Queridos hermanos y hermanas en la fe, recientemente, Mirjana y Vika, las videntes de Medjugorje, no gozan de buena salud debido a un mensaje impactante recibido de Nuestra Señora. ¿Qué podría ser este mensaje, cargado de miedo, que ha perturbado a las dos videntes? En Medjugorje no se habla de otra cosa y las palabras de la Virgen María están dando la vuelta al mundo. Escuchemos lo que nos reserva este nuevo año. Durante este video descubrirás cómo convertirte en un divulgador del mensaje de Dios a través de la aparición de la Virgen de Medjugorje. Si te interesa ser parte del plan divino, quédate con nosotros hasta el final. Dale un me gusta a este video como acto de apoyo. Descubramos juntos qué dice el mensaje. Nuestra Señora de Medjugorje nos hace saber que Dios tiene en mente un nuevo plan de purificación para la humanidad. Nos llama urgentemente a tomar responsabilidad por nuestras acciones erróneas y nuestros pecados, a actuar con amor hacia nuestros hermanos y a cultivar el espíritu de servicio. Será un año en el que Dios tomará control del mundo. Habrá una verdadera división entre aquellos que han actuado bien y según la voluntad de Dios y aquellos que han dado la espalda a la fe, a la oración y a sus hermanos y hermanas en momentos de necesidad. Nuestra Señora anuncia solemnemente un plan de purificación para el mundo, como si fuera una directiva divina misma, emanada de un Dios cansado de la expansión incontenible del mal, del egoísmo desbordante, del poder opresivo y de la codicia desmedida por el dinero. La Virgen María parece ser la portavoz de una voluntad divina, que ya no puede soportar la corrupción y la desviación del camino recto. Las personas con almas corruptas y malvadas serán llamadas a rendir cuentas de sus acciones, y la separación entre aquellos que han abrazado el bien y aquellos que han abrazado el mal será inequívoca, como un decreto divino que separa la luz de las tinieblas. Dios, el Juez Supremo, no tolerará que el mal quede impune. Su justicia se abatirá sin piedad sobre aquellos que se han atrevido a desafiarla, como un castigo divino irrevocable. Y lo que se abatirá sobre aquellos que han actuado en el mal y en el egoísmo es algo incomparable, como predicho en las Sagradas Escrituras. La justicia divina vendrá como un río en plena crecida, arrasando todo obstáculo que se interponga en su camino. Es un llamado a reconsiderar nuestras acciones, y a buscar el perdón divino con humildad y arrepentimiento sincero. La Biblia nos enseña que Dios es misericordioso, pero también justo, y no dejará impunes los pecados cometidos con malicia y egoísmo. Por lo tanto, el cambio es el único camino viable, como indican las Sagradas Escrituras, porque el que siembra en pecado cosechará corrupción. Gálatas 6.8 ¿Qué piensas de la idea de que algunas personas acumulan riqueza inmensa, mientras muchas otras luchan por sobrevivir? ¿Es justo que unos pocos tengan tanto mientras muchos tienen tan poco, a la luz de las enseñanzas sobre la solidaridad y la humildad? Háznoslo saber en los comentarios. Su llamado a la oración por la paz y la libertad está cargado de urgencia, como si fuera profundamente consciente de las continuas insidias del maligno, que astutamente busca alejar constantemente los corazones del amor divino. Su mensaje es un mandato divino, es ahora o nunca. La situación es crítica, y la respuesta debe ser igualmente decidida, como si Dios mismo esperara una respuesta de la humanidad. El nuevo plan de Nuestra Señora es un llamado imperativo a la purificación del mundo, un acto necesario para liberarlo de las cadenas del mal que lo han envuelto. Es como si Nuestra Señora de Medjugorje estuviera tratando de despertar la conciencia de todos, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad urgente de actuar de manera rápida, como si Dios hubiera establecido un plazo inminente. La Torre de Babel, símbolo de confusión, se manifiesta en esta generación como predicho en las Sagradas Escrituras. Es un signo de los tiempos, que llama la atención sobre la desintegración de las bases morales y espirituales. Oren con nosotros por la conversión del mayor número de almas. Las ofensas de esta generación han causado grandes pecados, llevando a la humanidad a la Torre de Babel, símbolo de confusión. En este oscuro horizonte se perfila el plan de purificación anunciado por la Virgen de Medjugorje. El llamado a orar y prepararse es un grito de alarma que resuena como una última oportunidad, ya que la tierra misma temblará bajo la grandeza de lo divino, y los cambios significativos que vendrán serán como rayos en la oscuridad. Las almas se preparen espiritualmente para enfrentar estas turbulencias con fe y determinación, como guerreros listos para defender la luz en medio de las tinieblas, como si Dios no tolerara más la resistencia al advenimiento de su justicia. ¿Quieres salvarte de este plan de purificación y asegurarte de que tu alma alcance el reino de los cielos? Aquí hay una lista de cinco acciones que los fieles deben emprender con fervor inquebrantable para prepararse para esta inminente purificación. Orar con ardor incontenible. La oración ya no es sólo una súplica, sino una petición urgente de guía divina, una conexión directa con Dios, el único refugio posible en tiempos de incertidumbre. No se puede orar lo suficiente. Ayudar al prójimo con una pasión inflamada. El amor y la compasión hacia los demás se convierten en un deber sagrado e ineludible, como si cada acto de bondad fuera una espada contra el mal que se propaga en el mundo. No se puede ser demasiado generoso. Vivir una vida práctica de virtudes como la caridad, la paciencia y la generosidad ya no es una opción, sino un compromiso vital para alejarse del mal y abrazar el bien. Compartir la fe con un celo infalible. Difundir el mensaje de esperanza y conversión no es sólo una misión, sino un mandato divino, como si cada alma salvada fuera una victoria extraordinaria contra el mal. Comparte el video con otras almas inocentes como tú. Hazle saber que existe este plan de fe celestial. No permitas que no lo sepan. También tú te conviertes en divulgador de la palabra de Dios, y tienes el poder de salvar estas almas. Y como fortalecimiento a la voluntad, escribe Sálvame, mi Dios, en los comentarios como un grito sincero de súplica. Ahora dirigimos una oración a Dios a través de la intercesión de la Virgen de Medjugorje, para que nuestra alma se salve y alcance el reino de los cielos. Oh Dios, nuestro Padre misericordioso, en esta hora de profunda reflexión y purificación, nos dirigimos a ti con corazones humildes y arrepentidos. Sabemos que somos imperfectos, que hemos pecado y nos hemos alejado de tu santa presencia. Pero hoy, Señor, nos acercamos a ti con la esperanza de encontrar perdón y redención. Mira dentro de las profundidades de nuestras almas, donde los pecados y los errores se han acumulado como sombras oscuras. No podemos ocultar nada de ti, oh Dios, que conoces cada pensamiento y acción. Te pedimos humildemente que ilumines nuestras almas con tu luz divina, que escudriñes cada rincón oculto y nos purifiques completamente. Como el fuego purificador que elimina toda impureza, así te rogamos que purifiques nuestras almas. Que la llama ardiente de tu amor nos consuma, quemando todo pecado y ofensa. Que lo que quede sea nuestra fe inquebrantable en ti, nuestra esperanza en un futuro mejor y la caridad que nos impulsa a amar a los demás como tú nos amas. Concede a cada uno de nosotros la fuerza para seguir el camino de la rectitud. Ayúdanos a abrazar las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, para que podamos vivir según tu santa voluntad. Que cada uno de nuestros pensamientos, palabras y acciones estén inspirados por tu gracia. Otórganos, oh Dios, la gracia de una conversión sincera. Que podamos reconocer nuestros errores, arrepentirnos sinceramente y cambiar nuestro camino. Concédenos tu perdón amoroso y tu misericordia infinita, para que podamos reconciliarnos contigo. Eleva nuestras almas hacia la salvación eterna. Concédenos la gracia de ganarnos el reino de los cielos, donde podamos alabarte y adorarte eternamente. Que nuestro amor por ti crezca cada día y que podamos vivir según tus mandamientos. Te rogamos, oh Dios, con humildad y devoción, sabiendo que eres nuestro único refugio y esperanza. Escucha nuestra oración y guíanos por el camino de la salvación. Amén. Escribe Sálvame, mi Dios, en los comentarios. Suscríbete al canal Fe en Oración y comparte el video con otros fieles necesitados de ayuda como tú. Queridos hermanos y hermanas, en este momento de profunda oración y reflexión, unámonos en la súplica a Dios por la salvación de nuestras almas y para obtener el reino de los cielos. No dejemos que esta oportunidad pase de largo, porque el tiempo es ahora y nuestro compromiso es crucial. Que nuestra fe sea inquebrantable, nuestra esperanza incondicional y nuestra caridad incansable mientras enfrentamos esta era de purificación divina. Podamos ser los guerreros de la luz en medio de las tinieblas, llevando el mensaje de esperanza y conversión a aquellos que aún no lo conocen. Permanezcamos unidos en la oración y en el amor por nuestro Señor, porque sólo a través de Él podemos encontrar la redención y la salvación eterna. Que Dios nos bendiga y nos guíe por el camino de la rectitud. Amén. Amén.